Que historia es Por un ángel Que ha jugado conmigo Buscaré a una mujer Que me comprenda Que me acepte como soy yo Soy un hombre tan tranquilo Que ha sufrido un mal amor Y hoy quisiera olvidarse De ese gran dolor Sueño con ser muy amado Pero por siempre Hasta la muerte si quiere Dios Tengo tanto amor adentro De mi pobre corazón Si una mujer me aceptara Le daría mi amor Solo amor Es lo que se cruza en mi mente Y es amor Para alguien que me ame eternamente Solo amor Es lo que se cruza en mi mente Y es amor Para alguien que me ame eternamente Estar unidos Y amarnos en verdad Vivo tan triste Quiero encontrar un amor Para amarla Buscaré a una mujer Que me comprenda Que me acepte como soy yo Soy un hombre tan tranquilo Que ha sufrido un mal amor Y hoy quisiera olvidarse De ese gran dolor Sueño con ser muy amado Pero por siempre Hasta la muerte si quiere Dios Tengo tanto amor adentro De mi pobre corazón Si una mujer me aceptara Le daría mi amor Solo amor Es lo que se cruza en mi mente Y es amor Para alguien que me ame eternamente Solo amor Es lo que se cruza en mi mente Y es amor Para alguien que me ame eternamente Estar unidos Y amarnos en verdad Hasta cuando esperaré Hasta cuando esperaré ¿Quién será de mí? Estoy tan solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!